¡Hola, familias! ¡Hola, chicos y chicas de Segundo B! Bueno, yo en esta oportunidad les traigo un juego. Vamos a leer juntos. Miren, es una guerra de sumas. Y para jugar vamos a necesitar dos dados y considerar que cada puntito del dado vale 10. ¿Sí? Entonces, hacen una tablita, como estamos acostumbrados nosotros cuando jugamos. Yo en este caso puse Segundo B contra las Eños a Ley Cari. ¿Sí? Entonces, tiramos los dos dados. Me tengo que acordar que cada puntito vale 10. Yo acá tengo 5 puntitos, o sea, tengo 50. 50 más 20. Anoto la suma que me salió. ¿Cuánto es 50 más 20? Es lo mismo que hacer 5 más 2, 7, y le agrego el 0, 70. ¿Está? Ahora tiro para las Eños. Acá me salió 6. Si cada puntito vale 10, tengo 60. Más 30. Es igual. 6 más 3 es 9, y le agrego el 0 a 90. En el primer partido ganamos las Eños. Empezamos con suerte. ¿Lo dejamos en suspenso? Ustedes siguen jugando a 5 partidas. El que ganó más partidos, o sea, el que tiene más redondilitos, va a ser el ganador. Nos vemos la semana que viene en un próximo juego. Les dejo un beso grande.